¡Hola bebés! ¿Cómo están? Espero que estén muy para muy bien Bienvenidos una vez más al canal, si tú no me conoces, bueno pues me presento, yo soy Jimena y hago videos de diferentes cosas, espero que todas nos encantan a las niñas puedo hacer videos de outfits, hago maquillajes, hago tags, hago hoes, hago recetas, un poquito de todo o videos así es que bueno pues te invito a que si es la primera vez que me ves te suscribas aquí en la parte de abajo y me des la oportunidad de vernos cada semanita con videos nuevos y bueno pues ahora si bebés, hola y bienvenidos una vez más al canal oigan fíjense que hoy les traigo pues un tema que ya quería platicar desde hace mucho con ustedes que hoy se dio la oportunidad de que grabara esto y dije yes, yes así es que pues hoy lo que te traigo es como dice en el título unos hacks, unos pequeños truquitos para ti que me ves que eres una chica plus size como yo, una chica curvy y que a veces se nos complica un poquito la vida, las situaciones porque pues no sé, obviamente por tener un poco más de pelo que muchas personas pues hay situaciones que no nos podemos salvar así es que pues aquí te traigo unos de mis pequeños trucos que yo hago que voy a aplicar este verano o que los estoy aplicando ya actualmente para comenzar así es que vamos a empezar bueno el primer truco que te quiero decir es sumamente importante y eso creo que todas las chicas que somos gorditas, que somos plus size y así lo sabemos y lo sabemos muy bien porque lo padecemos y eso es de la terrible rosadura de la entrepierna o de ese salpullido de la entrepierna gracias a que pues sí, nuestras piernas hacen un constante roce y luego nos quedamos sin usar vestidos, sin usar faldas porque sentimos que nuestra vida no puede funcionar por las piernas anchas que tenemos lo que yo te puedo recomendar y que está súper fácil de hacer es que te compres unas licritas ¿te acuerdas cuando ibas a la escuela, no sé, primaria así que utilizábamos como que esas licras para que los niños no nos vieran los chones? bueno pues son los que les tienes que poner pero siempre busca que te cubran un poquito más abajo de dónde está tu rosadura para que así puedas, pues puedan hacer ese efecto de que estén cubriendo y mira, son shorts tan cortitos que no se ven, los puedes buscar en colores neutros o a lo mejor el color que tú quieras, al final de cuentas pues no se va a ver y esto va a hacer que tu vida sea muchísimo más feliz eso sí, siempre búscalos en una tela de una licra súper delgada para que pues no haga mucho bulto en el vestido y así ahora, segundo tip es cuando usas shorts creo que este es el más ganado de todos, pero no está de más decírselos cuando usas shorts puedes ponerte desodorante, desodorante en entrepiernas y como lo ves, pero que no sea desodorante busca que se sirva antitranspirante y aquí muchas me van a echar encima porque van a decir que no es bueno hacer eso pero chicas, cuando ya sufres de los granitos que te salen ahí de estar rosada todo el tiempo la verdad es que las soluciones tienen que ser inmediatas es que yo te recomiendo que hagas eso y si no quieres hacer eso, bueno pues yo compro un aceitito de almendras dulces y ya ven que son chiquitos pues los traigo en mi bolsa y trato de ponerme y ando así cómoda, pero pues a veces es incómodo porque ese aceitito pues con el sudor por ejemplo estamos en la playa va subiendo y te puede manchar tu ropa cosa que el antitranspirante no va a hacer el siguiente tip que te tengo es para aquellas chicas que no les guste mostrar los brazos pero que quieran sentirse frescas que aquí viene un dilema conmigo yo te recomiendo que tú seas tú que seas libre, que si de verdad te gusta una blusa te la pongas o así tengamos un brazote o cosas así lo siento, eres así mientras que no te pongas a dieta mientras que no hagas algo o hay personas que hasta llevamos una vida que muchas de ustedes por ejemplo me ponen a mí deberían de comer sano deberían de que chicas de verdad las invito a que no sé, a veces se reserven esos comentarios porque lamentablemente pues nadie vivimos con nadie o sea solamente yo creo que cuando vives con una persona tienes derecho a criticar como esos, ¿no? sus hábitos entonces pues si ustedes no saben como de mis hábitos diarios pues ahí sí como que les digo valen un poquito entonces bueno ya te dije son cosas que no se remedien no hay remedio de inmediato pero si ya te incomoda un poquito esta situación y te quieres ser súper linda nada mejor que los kimonos que son súper frescos los kimonos son estas prendas de ropa súper ligeras que te llegan son como unas batitas y te llegan pues casi al codo entonces la verdad es que un kimono siempre se va a ver súper bonito con cualquier combinación que traigas abajo un top o lo que sea el siguiente tip es para vernos súper súper trendy y es que ahora la temporada nos indica a que los shorts y los bodys salgan a relucir y mira todo en un súper tip Forever 21 cuenta con un área Forever Plus Forever 21 Plus Plus Size esto quiere decir que va de la talla del 1X al 3X este 3XL entonces puedes encontrar bodys de tu tamaño de todo eso muchos de ustedes me preguntan que yo qué talla soy en Forever yo en Forever soy talla grande o sea yo todavía sigo siendo de las tallas regulares ok a veces si en el Janem compro XL pero en Forever siempre soy como la grande la large me queda muy bien el punto que yo te quería decir es que algo súper padre y bonito en tendencia para nosotras las curvis es un buen body saca tu body favorito hay muchos muchos súper padres y que de verdad es muy muy cool saca tu body favorito y úsalo con esos shorts a la cintura de cintura de cintura alta que más te guste no mejor para una curvy que algo de cintura alta y que mejor que unos shorts de cintura o talle alto otro de mis tips para ti que eres chica curvy como yo pues te quiero recomendar que uses plataformas usa plataformas caldo de plataforma la verdad es que va a hacerte que te estilices un poco más digamos que no traes el tradicional tacón porque no ese que te cansa que yo sé que te cansa porque a mí también me cansa no traes ese tacón pero si traes un buen en esta cosita que ya hace un nivel y ya te crea como ilusión óptica de que te ves como más grande y así y así otra cosa de hack bueno otro tip que te doy en cuanto a moda y moda curvy es que te animes a utilizar los holanes utiliza las blusitas de holanes pero ustedes me han preguntado también eso ¿cómo hacer que una lusa holán se te va bien? el truco de las blusas de holán es que te compres unas telas que sean vaporosas que tengan siempre caída ¿para qué? para que no nos forme más vuelo y no nos haga ver como muchísimo más pues amplias muchísimo más gordas muchísimo más algo que sea como muy fluido para que caiga la tela tenga un caos natural entonces pues tú te veas muchísimo mejor otro tip que te doy es que cuando vayas a la playa yo sé que ahorita en verano hay playas hay pool party siempre hay vacaciones bueno si tú eres chica de las que no te importa y tú dices el bikini es lo mío y solamente una vez y qué bueno que sea así porque de verdad que el año pasado yo fui muy criticada por muchísima gente en un video que subí con un bikini este bueno era un sí un bikini de cintura alta y de verdad o sea como hubieron personas que dijeron así ¿cómo te atreves a poner eso? tú no tienes cuerpo para eso mi mente está totalmente para eso si hubo en mi talla es porque es para eso para usarse y además no voy a tener 20 años toda la vida bueno o sea ya tengo un poquito más de 20 años pero no voy a tener esta edad toda la vida y yo no quiero quedarme arrepentida y a los 50 años decir fuck nunca me puse un bikini en mi vida porque me veía gorda entonces miren yo lo y es lo que te voy a decir también hay hacks para eso digo yo sé que hay personas que no les importa y que dices de a bikini de a tanga de hilo dental con con bral de triangulito pero chicas las chicas blues bueno yo soy muy extraña yo no sé por qué pero las chicas blues siempre tienden a tener mucha pechonalidad yo ya les dije yo soy un un elemento extraño de esa este porque yo casi no tengo pero bueno las chicas que sí este tienen mucho entonces no se ve bien no se ve para nada bien tener mucho y ponerte unos triangulitos ¿por qué? te hace ver como un poquito caer en lo vulgar si a ti te gusta adelante tampoco te estoy criticando pero si te estoy dando como un tipsillo que puedes hacer ahora si tú tienes un vientre bastante avultadito usar también una tanguilla de hilo dental no nos va a ser nada favorecedor usar un calzón que llegue a la cadera tampoco va a ser favorecido para nosotras en cambio de que tengamos un bikini de esos vintage de cintura alta con un top que sea muchísimo más grandecito que nos agarre bien y entonces sí pues triunfa en la playa sal toda vida y así si todavía tienes un poquito de pena aquí es donde vuelven a entrar los kimonos te puedes poner un kimonito encima y listo otro tip que te doy es en cuanto a los trajes de baño completo ¿qué vas a hacer en los trajes de baño completos? bueno pues yo te recomiendo que utilices siempre un color totalmente plano o sea un solo color que tu traje de baño sea un solo color si es de una pieza por ejemplo puede ser rojo negro azul amarillo del color que quieras pero yo sé yo sé porque yo soy amante de los estampados y más en primavera verano que vienen flores colores y todo eso ¿qué puedes hacer? algo súper padre que puedes hacer es elegir un traje de baño que a lo mejor venga como dividido que tenga como unos estampados arribita otros abajo el estampado o que el estampado sea súper amplio o sea que es un estampado grandote y eso te va a hacer ver muchísimo mejor yo sé yo soy muy partidaria de las rayas a mi las rayas me gustan mucho pero el traje de baño si me he dado cuenta que las rayas son fatales para gente como las otras porque las rayas si nos aportan volumen en el traje de baño porque va muy pegado al cuerpo entonces ahí si nos hace ver como que muy redondas ¿me entienden? entonces usemos rayas verticales no horizontales o sea ya si vas a usar rayas usas las verticales pero mejor otro esencial esencial de este verano para todas las Corby Girls es un buen romper un romper de esos que tengan o un dolancito o un romper que tenga como caidita en el vientre para que no se nos vea como que la lonjilla ya está de tú este sí que nos veamos como que con más siempre es bueno utilizar la ropa holgadita porque cuando utilizas pues algo muy muy pegado creas muchísimo más volumen haces que todo salga a relucir bueno ya que para terminar uno de mis hacks que te doy es que te pongas una fajita puedes utilizar una fajita de calzoncillo que te llegan como más arribita la verdad es que te va a hacer lucir súper bien más cuando utilices leggings úsala y vas a ver me lo vas a agradecer cuando utilices leggings cuando utilices vestidos pegados todo la verdad es que las fajas son muy buenas o sea antes las usaban las abuelitas así como para la vida diaria ya está lloviendo espero que los oiga mucho en este en el video pero bueno ya estoy viviendo entonces sí y ya por último este hack sí de verdad espero que no eches un saco roto lo que te voy a decir y es el saco para mí más importante quiérete quiérete tal como eres así 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 con todos tus defectos tampoco te digo que caigas en el egoísmo en el egocentrismo de decir soy lo mejor de este universo todo me queda porque no también a la moda lo que te acomoda entonces si a veces también hay problemas que aunque las hagan muy plus size pues chica tenemos acá gordito tenemos lonja entonces no nos queda muy bien entonces también pues quiérete de una manera constructiva donde te puedas ver al espejo y puedas decir son mis defectos que son mis virtudes y las voy a aprovechar al máximo vive 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 mucho mucho tu vida al máximo vive este verano al máximo disfrútalo mucho disfruta mucho de tus vacaciones y pues si haces cualquiera de estos hacks mándalo a mis redes sociales nunca puedes publicarlo en Facebook para que todos lo veamos y así es que pues ya sabes si este video te gustó y quisieras más videos así como de body positive de para chicas así para chicas un poquito más fats más gorditas como nosotras pues escríbeme aquí abajo como que otro tema te gustaría que yo te platicara y lo platicamos a profundidad o alguno de los que hablé aquí si quieres que hablemos más de moda todo eso dímelo aquí en la parte de abajo ya sabes que si este video te gustó por favor regálame un like regálame un like aquí en la parte de abajo también acuérdate que aquí en la parte de abajo hay un botón donde dice suscribirse vas le picas si te suscribes porque es totalmente gratis y pues nada yo soy Jimena te mando un besote y te espero a ti la siguiente semana en otro videito nuevo bye chau 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 ¡Gracias!